liturgia de las horas oración de la mañana laudes sábado de la segunda semana de cuaresma segunda semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo himno los hombros traigo cargados de graves culpas mi dios dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados yo soy quien ha de llorar por ser acto de flaqueza que no hay en naturaleza más flaqueza que el pecar y pues andamos trocados que yo peco y lloráis vos dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados vos sois quien cargar se puede estas mis culpas mortales que la menor de estas tales a cualquier peso excede y pues que son tan pesados a que estos hierros mi dios dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados al padre al hijo al amor alegres cantar de criaturas y resuene en las alturas toda gloria y todo honor amén salmo 91 antífona por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos qué magníficas son tus obras señor qué profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad cántico de deuteronomio antífona den gloria a nuestro dios escuchen cielos y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como sereno sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor den gloria a nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un dios fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio e insensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de dios la porción del señor fue su pueblo jacob fue la parte de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén den gloria a nuestro dios salmo 8 antífona que admirable es tu nombre señor en toda la tierra señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable es tu nombre señor en toda la tierra lectura breve isaías capítulo 1 lávense purifíquense aparten de mi vista sus malas acciones cesen de obrar mal aprendan a obrar bien busquen lo que es justo hagan justicia al oprimido defiendan al huérfano protejan a la viuda entonces vengan y litigaremos dice el señor aunque sus pecados sean como la grana blanquearán como la nieve aunque sean rojos como escarlata quedarán blancos como lana responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico antífona padre mío he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre mío he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros preces demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro salvador y supliquemosle diciendo ayúdanos señor con tu gracia concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el espíritu santo pueda habitar en ellos ayúdanos señor con tu gracia desde el comienzo del día acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada ayúdanos señor con tu gracia danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas ayúdanos señor con tu gracia que interceda por nosotros tu santísima madre refugio de pecadores para que obtengamos el perdón de nuestros pecados ayúdanos señor con tu gracia pidamos al padre que nos libre de todo mal repitiendo la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que por medio de tus admirables sacramentos nos concedes participar ya desde este mundo de los bienes celestiales guíanos tú mismo en el camino de la vida para que alcancemos un día aquella luz en la que habitas con tus santos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén Gracias por ver el video